¿Qué es la mentira? Se vayan entrenando en esto de conocer a los medios de comunicación porque a veces tengo la sensación de que buena parte de la gente, telespectadores, lectores, no se dan cuenta de lo que pasa. Hace pocos días dio la UCA, a la que yo no le creo absolutamente nada de sus estadísticas y puedo debatir por qué no les creo, pero no viene el caso ahora. La UCA dio, como siempre, desde los últimos tiempos del gobierno kirchnerista, su versión del número de pobres, el porcentaje de pobres, la pobreza en la Argentina. Vamos a escuchar a su conductor decir cuáles eran esos datos. Tenemos 31,4% efectivamente de población en la situación de pobreza. Es una pobreza profunda, no es una pobreza fácil de erradicar o de reducir. Lejos de la pobreza cero estamos en condiciones de pensar que esa pobreza tiene correlaciones con aspectos estructurales de la vida de la gente, que hace que un ciclo económico pueda bajar 3 o 4 o 5 puntos, pero que vamos a mantener un piso estructural que difícilmente podemos revertir con bajar la inflación o incluso con que haya una tasa de crecimiento que no genere empleo en el sector más informal de la economía. Bien, 31,4% es el porcentaje de pobres y más de 13 millones el número de pobres. Al otro día de esta información, por supuesto fuimos a la tapa de los diarios. No, no estaba la información, no existe, porque ahora no se da, ahora se escamotea. Alguien jugó, una notable productora de radio y televisión, Paula Orman, con algo que se convierte en un hallazgo para nosotros, porque tomó una tapa de La Nación del 26 de diciembre del 2013, hace cuatro años. ¿Qué decía esa tapa? La Nación titulaba, hay más de 10 millones de argentinos pobres y aumentó la desigualdad. Ahora no dice nada, cuando el número de argentinos pobres es más de 13 millones. Esta es la realidad que nos toca vivir con estos medios de comunicación, que por sus intereses, por todo lo que han ganado, por todo lo que le están robando al país, porque los verdaderos corruptos, por encima de cualquier otro corrupto, son los dueños de esos diarios de Clarín y La Nación, le cuentan a la gente. Pero tomemos ahora Clarín, este título que van a ver, en tapa, el 15 de julio del 2015. La pobreza subió a 28,7% y afecta a 11 millones de personas. Pues ahora, si usted busca en Clarín, en la tapa y adentro también, la noticia de lo que era el número de pobres dado por la UCA, más allá de que usted le crea o no a la UCA, yo no, por cierto, pero el dato está, el dato le servía cuando querían debilitar a un gobierno, lo ponían en la tapa, ahora nada. En aquellos momentos, cuando se hablaba de 10 millones por parte de la UCA y de 28%, era tapa. Ahora que es el 31% y son 13 millones de pobres, la pobreza no importa, la pobreza no está en la tapa de los diarios. Así es que vivimos, así es que nos informamos y en consecuencia lo que tenemos es un ciudadano que está muy mal informado y esto debilita la democracia. Por eso queremos estar, por eso queremos cada domingo, primero Roberto Navarro, después quien les habla, buscar otra parte de la realidad, la que no les cuentan. No es otra parte, es la que no le cuentan directamente y por eso estamos aquí. Por eso vamos a seguir invitándolo a reflexionar, porque hay cosas que rompen los ojos, que usted tiene que verlas. Aquí no hay una cuestión del odio, de la separación, de las opiniones de un lado y del otro, no. Aquí lo que hay es una demostración fehaciente de cómo son capaces de mentir o de ocultar según los intereses que hay en juego. Siempre los propios, pero ¿cuál es el gobierno? ¿Cuáles son los intereses del gobierno? Aún no había que desestabilizarlo, voltearlo a como diese lugar, para poner su propio gobierno y a este, que lo es, protegerlo, blindarlo y mentir en su nombre u ocultar la verdad.